Hola youtuberos y youtuberas, ¿qué tal? Estamos aquí ante un nuevo vídeo para presentaros al nuevo dios Fafnir, que por lo que se comenta, la verdad que está muy chetado y muy OP. Yo no he conseguido jugarlo en partida, pero la verdad que viendo sus habilidades, chetado mínimo va a estar seguro. Así que nada, sin más dilación, vamos a presentaros al nuevo dios, y sobre todo su ultimo. Habilidad número 1. Fafnir arroja su martillo hacia adelante y causa daño a los enemigos que se cruzan en su trayectoria. Si Fafnir golpea a un dios, el martillo se detendrá y el dios quedará aturdido durante un segundo. Además de esto, el dios emanará una energía maldita que lo ralentizará a él y a los enemigos cercanos durante 3 segundos. Habilidad número 2. Fafnir alienta a sus aliados a luchar con más fuerza, confiriéndoles poder y velocidad de ataque durante 5 segundos mientras se cura. Habilidad número 3. Fafnir salta hacia la posición del objetivo y realiza un duro golpe que inflige daño y desarma a los enemigos frente a él. Habilidad número 4. La ulti. Fafnir se transforma en un terrible dragón y se vuelve inalcanzable. Durante la transformación, los enemigos cercanos se envenenan y reciben daño cada 3 segundos. Esta forma tiene una duración determinada o hasta que se vuelva a activar la habilidad. Como dragón, sus habilidades tienen efectos adicionales y su ataque básico hace ser aliento de dragón, que causa daño 3 veces por segundo. Habilidad 1 en forma de dragón. Esta habilidad inflige daño aumentado a cada segundo durante 3 segundos. Además de ralentizar, la maldición debilitará a los dioses. Habilidad número 2. En forma de dragón, esta habilidad tiene un área de efecto más grande y puede potenciar a varios aliados. Habilidad número 3. En forma de dragón, Fafnir puede saltar más lejos. Además, esta habilidad inflige daño aumentado a cada segundo durante 3 segundos. Fafnir desalma a un enemigo más cercano y lo aturde durante 2 segundos. Bueno, estamos aquí de vuelta para presentaros la nueva skin de Afrodita y su nuevo pack de voces asociado a lo que es su skin. La verdad que está muy bien porque, como podéis ver, lanzamos gatos de la escoba y la verdad que está súper, súper, súper gracioso. A mí la verdad que me ha encantado mucho. Esta skin se va a conseguir con un cofre, desgraciadamente. No sé cuántas skins vendrán en el cofre, pero lógicamente es muy raro que te toca la primera. No me gusta este sistema nuevo de Smythe o del tema de los cofres de las skins y demás, pero lógicamente es cuestión de ganar dinero para ellos. Pero bueno, vamos a presentaros la habilidad número 1, la del besito. Como podéis ver, sale ahí arriba una estrellita de brujas. La lanzamos y en caso de ser un aliado lo que haríamos es conseguir el beso. Sale una esfera como verde. Creo que era verde, creí. Emoticono furioso, por ejemplo. Para que veáis un poco. Vamos a usar la habilidad número 2. Sarta la estrella. Habilidad número 3. Vamos a ver, vamos a curar. Vamos a curarnos y a lanzarle los pajariños que serán gatos, imagino. A ver, sale un gato con varios murciélagos. Y la ulti, vamos a verla. Igual, salen lo que son varios murciélagos. A ver si me curo y me la cargo ya de paso. Ya que estoy, aprovecho. Y... ¡Pam! Vámonos ahora con la skin de Skadi para que la podáis ver. Antes voy a poneros un poco de... En serio, veo tu nariz. Un momento. A ver. Es que hay una risa que se ha parecido un montón a Naid. Esa. Esa la de enfermera. La de enfermera, la skin de enfermera de Naid. Igual. Bueno chicos, pues vámonos con Skadi. Bueno, aquí estamos con la nueva skin de Skadi, que la verdad que esperemos que no salgan tantas gemas, me imagino que sí que costará muchísimo, estará para algo benéfico, porque como tiene ahí la cruz esta de salud y demás, a lo mejor capaz de que esté para algo benéfico, pero yo sinceramente la voy a querer y la quiero comprar, así que a ver si consigo gemas y demás para comprarla, porque la verdad está muy graciosa. Los ataques básicos tira como las cosas estas de ski y demás, que por lo visto a Skadi le han aumentado el daño al perro también, que está por ahí leyendo y demás, el daño que hace el perro ahora es mayor, así que perfecto, perfecto, porque la verdad que Skadi me encanta, no tengo el pack de voces, pero podéis escuchar esto. Es un Beethoven de estos, está muy gracioso y nada, pues vamos a lanzar la 1, tira un ski mucho más grande, la 2 para que ataque al perro. La verdad que el mismo sonido, tiene el mismo sonido que el primero, lógicamente, vamos a usar la 3, nada del otro mundo, es prácticamente igual y ahora vamos a usar la 2 sobre el perro. Exactamente igual, las habilidades sinceramente no cambian, la 3 y la 4, lo único que cambian son los ataques básicos y la 1 que es un skin muy grande y ya está. Pues espero que con esto, por eso, valga 400, yo lo espero, a ver si la podemos conseguir. Y nada chicos, esto es todo y ahora os enseñaré por encima las otras skins, nada más, porque esas son las, por así decirlo, las más importantes y así que ahora nos vamos con las 2, con las otras, con las otras, perdón, con las otras restantes. Bueno chicos, aquí estamos de vuelta, como os he dicho, para presentaros las nuevas, las otras skins, por así decirlo, por encima, ¿vale? Porque las 2 más importantes para mí era esa de Aphrodite y de Skadi, a ver si carga, vamos a escuchar el pack de voces. Muy normalita, esta creo que costará 250, creo, vamos, imagino, seguro. Después tenemos la de Ulr, también, que creo que Ulr con la de Skadi va a haber un pack o un lote, no lo sé muy bien, he leído algo por encima, pero no estoy la verdad muy seguro, vamos a escuchar. La verdad que de Ulr le están sacando muchas skins, yo esperaba que le iban a sacar tantas y la verdad que está muy bien, tiene como un rollo abacasura, el rollo este de abacasura, la verdad que está muy bien. Esta no sé si estaba ya, ¿no? Porque ahora como están con el tema de retocarlas, sí, esta es la suya de siempre, están con el tema de retocar las skins de oro, plata y de diamante, de que le ponen la piel y demás, no sé, no sé qué skin están retocando y las están poniendo bien. Después teníamos otra, que no me equivoco, os podéis creer que no, ah, esta, esta, la de Jinway, menos mal que porque si no tiene que pausar el vídeo, esta. ¿Veis? Lo que os estaba comentando, esta por ejemplo la han añadido y ya la añaden directamente poniéndole lo que es este brillo especial, ¿vale? De, parece que tiene un brillo y su color de piel es normal. La verdad que está un poco apagada esta, vamos a ver esta. Está, está mola la verdad. Tiene un rollo así negro muy chulo. La verdad que está, a ver la de diamante. Ah, la de diamante mola. ¿Veis? Pero ya por ejemplo no la ponen de diamante entera entera, lo que le dejan por ejemplo su color de hadas, el arco lo ponen marrón. No sé lo que están haciendo con estas nuevas skins porque no se aclaran, porque ya lo han cambiado varias veces por críticas y demás, así que no sé lo que van a hacer. Y nada chicos, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el nuevo patch, la presentación y nada, la semana que viene a jugarlo y a disfrutarlo. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!